¡Suscríbete al canal! 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 No termina hasta que amanezca Que traza una cerveza y garganta refresca Y es que las gaitas ya están más que puestas La gaita ya está puesta porque está bien piracona Sé que esta noche tiene una de cabronas Sé que su mamita allá es muy enojona Sé que se divertirán a fuera de la zona Quieren seguir tripeando con la raza Dicen que no hay hora para llegar a su casa Yo les digo la cura porque yo ya estoy en Franza Y que París sigue atraso de parar, no hay canza Tú ven en este lugar a tus melocones Y que vuelven las rolinas sin hacer un par de cabrones Pon la de mi gato y después es todo nuestro Volte como quieras, mija, yo soy tu maestro Y sigue el contorreo, yo sigo de reventón Y no tengo hora para llegar a mi cantor Pasé por la primera, después por el manejón Voy brindando el vino de bar, directamente al cañón Yo soy toda callada, ¿quién se está acordándome? Vaya, venga Oh, 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 oh Que lento para tener Con el placer amarte Y tu voz me dejó sofrido Y la verdad yo fuiste más de lo que me sentí a esperar Y fue bueno, ¿qué más digo? Confirmar que eres hermosa Ni ponerme a exagerar En esta tarde pase los 15 minutos más intensos de mi vida Alcancé desde tu sonrisa que ilumino todo el parque Y por fin cuando me atreví a hablar Tengo un bebé que si así no tienes hambre Por aquí hay un buen hogar Es tranquilo y debes algo para poder platicar Y estar cerca Quiero saber cómo decir Tomás el frito, Coca-Cola El color de tu marzo Dime el nombre El último artista Que quiso llorar en su canción ¿Y hasta dónde te encontraste esa risa de mi yo? ¿Te gusta gente en telerradio? ¿Preferir televisión? ¿Tú que hacen las coincidencias? ¿O piezas que de cine nos unió? ¿Puedes toquen mi corazón? ¿El azul es tu color? ¿Te gusta el frío o el calor? ¿Te gustó yo? ¿Te gusta el frío o el calor? ¿Te gusta el frío o el calor? ¿Te gusta el frío o el calor? Las pocas gritadas, arriba las manos Las pocas gritadas, arriba las pocas gritadas ¿Te gusta el frío o el calor? Tú siempre es tu yo Tú tienes mi permiso Quédate con mi vida Estoy salvo en tus manos Tú siempre es tuyo No hay amores imposibles Pero hay química improbable Con los dos de diferente Ganen posibilidades Yo soy loco como tú No soy muy exagerada Tampoco duermo sin luz Soy un piloto frustrado Que siempre aquí se... Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Eso que tienes tú Que me sabe atrapar Atracción de verdad Sé que lo notas Tengo ganas de decir Eso que tienes tú Que me sabe atrapar Ya no puedo parar No me dejes dormir Así que si quieres tampoco Quien me viste Sepa el misterio Dime cómo lo hiciste No pude evitar Al entrar Con mis ojos En tu cuerpo Propezar O si se causa Mi sistema muscular Estoy parado Como está tu amor Al entrar Ya de lugar Y me echas el presente Y a la gente a llevar Pero vigilosamente Poco a poco Me acerqué Así que Tu mirada conseguí Mira Y me estorreo O hace calor aquí ¿Eh? Como te hagan Bueno Quiero saberlo Tenerte así Es una reacción Mímica Desde la autoridad Mi cerebro Como lo han fechado Ya no sé Desde hace cuándo Sentí cumplir Que empecemos Celebrando Yo no me voy Si no te mueves Esto apenas está empezando Fueras fantástica No estoy exagerando Eso que tienes tú De empezar a atrapar Ya no puedo ver Esta noche no No me dejes dormir Eso que tienes tú Ya no puedo parar Esta noche no No me dejes dormir O sea esta dada en los coros Que no se les olvide No me dejes dormir Ya no A ver Mi domingo Mi domingo Mi domingo Mi domingo Su sofero fino Canino camina Como si fuera el dueño Las calles son libres Mi documental Un relato sincero La rueda de viajero Todos sin pegados Van los asientos Después lo que veo Perras con perros Daños sin pelo Rías con velas Calientes inviertos Amigos soldados Vida con cama Enemigos cantados Siempre la pena Tuvieron los manos De chacos probados Tragos amargos Tragos amargos Tugullos cortados Rostros margados Tragos de su sangre Nos hemos cortado más Si las ropetas te quieren No terminan la fiesta En el entero no has pasado Andero no pasa Trujo masivo Calibaturas del ruido Solo por capricho Tragos de amnesia Reserva de Cielo rojizo Para el neotismo Por ser mucha vez Para el paraíso No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Eso es por mí Bastardo intratable Cabrón Bastardo intratable Soy intocable Eso Eso es por mí No cualquiera cabrón No cualquiera Ni si nada No me creo artista Pero tampoco me escondo a la vista Si la foto no me importa Que es solo de visita Maníbula de cero Para el golpe de la crítica A cenar de un dormido Para esta vida Tiene que haber Dice Tengo lo que te pisa Testigos de lo que vi Conozco lo que diré No digo por él No son pasos de voltear O sea, me la luz Me hacía y me cambiara Fue una canción Es que ya pensé Otra vez Dos pasos que ya pasé Dos pasos que ya pasé Con la teoría Que no es turista Curioso Soy un asesivo Que en mi territorio Ojos furiosos Convives furiosos Vengo con hechos De mi cuerpo peligroso Me trata de toda la gente De mi cuerpo peligroso Me toca protegerlo De todos los mercurios Sin el cárter de la plaza Intruyoso es por su vida En mi logro Lo que pide en el libro Es el torno Me guarde Les pido mis contamientos Me marco Un pacto Que nunca me falle Ni que es mi grupo Nadie les vale Como a mis servueltos El doble muda Hasta que el amor Que nos separe ¡Arriba las manos! 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 Nadie suena como yo Hoy por hoy Y aquí no entiende el loguro Se piensa en la boda la gente que siempre me toma presente Si no fuera yo un rapido sería todo un delincuente Conozco todos los movimientos desde chicos hasta el momento Si quisiera liberarme el humerazo delante de No se miento porque todo lo que digo con mi es cierto Así es como un hija le siento pero no se trata de esto Quiero agarrar a vos camino lo más seguro es mi decir No piseo ni como ni como ni como ni me gusta No tengo dos aca acá por delante Cuando cuando estaba chiquito decía que era un percapante Cuando estaba fracaso oscuro la mitad los dos Las golpea no me sapas yo te vendo el ruido de carbón Tiene un chico de reportes vale más que te composte Sin un chico de silla dos banditos Pero yo trajo un rollo de mi cabeza Dos brejas quien le apre Joaquín a aprender Usando todas culpas de ruido de retupar Decide robar carpozo cabrón que se llama rao La 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 Por el resto La 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 Por el resto Nadie no, nadie no, nadie suena como yo Hoy por hoy, tranquilo, siéntelo Estaban sonando los andros de Chicali, de San Luis, Wolf, y la verdad ¿Listo? ¡Como bien! ¡Como bien! ¡Vámonos aquí, a bailar con el Saintecrum! ¡Vámonos aquí, a tirapar y como no! ¡Vámonos aquí, a bailar con el Saintecrum! ¡Vámonos aquí, a tirapar y como no! Mi madre morita, mi mamá fuera, yo me lo hago una gloria que parece una sirena ¿Qué me dice? La peli roja, yo su cultura, se me cantoja, no lo de la cubana que se vuelve como diosa Ni una callita, no sea celosa, el paradito me aporta mi cabeza Mientras no hay más chulita cosa, dale, dale, mami, dale, dale, rico ¿Qué te llegó? ¡Papapito! Cuando me pega, tu culito, se me para mi pelito ¡Como bien! ¡Como bien! ¡Estar contigo, wow, wow! ¡Precioso es lo mejor! ¡Bailar conmigo en el pión! ¡Vámonos aquí, a bailar con el Saintecrum! ¡Vámonos aquí, a tirapar y como no! ¡Vámonos aquí, a bailar con el Saintecrum! ¡Vámonos aquí, a tirapar y como no! Vámonos todos al límite A todos los atros de Chicali Vamos a Tejira, World Sky Allá por la bajada en Saluka El estornado, hey bro Que me pasase de copas Y esta noche es para ti mamasota Mi burrachita se me vuelve loca Y repite que le pinta la ropa Mira mi la tinta es así mamacita Oh 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 Tanto yo permiso Simona aquí con la moda Ok, eso es lobo, saludo para toda la conga Una cruz, con la ciudad de Junkera Mira tu sabes que la ni explicimos ni promesas como si nada Mira tu sabes caras y voy yo a ganar de robo Ok tu sabes eh, yo la tinta es como Tu sabes Simona aquí estamos en la organización Con el giras carnal en la improvisación No sé con la mente me canto porque No me canto, mira tu sabes también un saludo Pa' ni lo vaso, no sé ni por qué Yo no soy un ser fin, pero también le quiero Cuando saludo al fin, 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 oh hey Mira tu sabes que me llaguea, es la pena Que esta frente el pueblo satanpea Mira tu sabes como no siento medio cool Pero trae los gorros de California, de movie Y yo, 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 yo La siguiente final Hola, así que por favor Un saludo pa' las pocas Yo no sabía que tenía que hacer la tinta Yo no sabía que tenía que hacer la tinta Hey, uh, vamos a hacer que Que una vez A las redes sociales, pero me gusta Dice, dice Oh, oh Yo, 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 yo Dice, dice Para los que pensaban que había muerto Equivocados todavía sigo despierto Para los que decían que yo no podía Todo se puede con la mente positiva Para los que pensaban que había muerto Equivocados todavía sigo despierto Para los que decían que yo no podía Todo se puede con la mente positiva A qué le importa si yo me tomo marihuana Si no trabajo toda la pinche semana A qué le importa si no como en todo el día Por eso me la hago arriesgándome la vida Sobre mi nieto porque tengo una hija Y la pienso por ella porque es mi muñequita Que más quisiera yo ganarme buena quiera Trabajando en una parte pero la crecí está bien guerra Ya parte de todo, te pagan una baba Me tratas sobre la madre bajo una bongueta Mata, llevo cita semana, el día de tu paga A veces sobrepito y es depresión en tu cara Que pues, ya llegó el estrés Con esa pinche feria no me alcanza pa' comer Pa' mi cien ocho pesos pesos, ¿qué es eso? Yo grito un cuartito y saco lo otro y frente eso A los que pensaban que había muerto Equivocado todavía sigo despierto A los que decía que yo no podía Todos enfriaron con la mente positiva A los que pensaban ¡Aaaaaaaah! Que le dijo antes que me encontraron amor duro La vida la fue contigo en serio me lo juro Lo que se vende muy bien, solo necesitamos descudos Quiero un amor sincero lindo y dije mi conjuro Estás en el cielo, estás en el cielo Mátame una dama que me dé consuelo Una linda chica que me brinda su pasillo Al bien de buen corazón, no te pido un amabilo Paso el tiempo y sin duda no me gustaste la primera Yo te dije, muchacha, ¿cómo te llaman? ¡Benecerá! ¡No tengo mucho tiempo, me salió en la tierra! Me fue a intentar tu nombre, ni tu Facebook, ni siquiera Me llenaste de alegría, mi cielo se desumaba Ojo, chicos, boca ropa, eras una linda chava Lo que tú me escribías, se me caía Era la papá, era la mujer perfecta, esa que tanto esperaba Una vez más, si se encontrara alguien Una vez más, yo quería enamorarme Una vez más, ya me vuelve a equivocarme Una vez más, me voy a decepcionarme Una vez más, si se encontrara alguien Una vez más, yo quería enamorarme Una vez más, me volve a equivocarme Una vez más, me voy a decepcionarme Sí, 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 claro, mi madre es lo que te metiste dentro de mí Por el cielo llegaste, hemos visto justo Andaba por el cielo, te caíste de repente Como ángel desde el cielo Salimos y toda la cosa Yo fui a su casa Algo que en tu vida es muy rara y casi no pasa Tú me motivaste Para mí no me amenazas, ve Si me gustaba, si lo hice De coraza, la pasamos bien Los dos fuimos muy discretos Contamos chistes Y que no me amenazas, ve Esta es una canción con un compa La Smoky De Sinaloa Y vamos a ver, vamos a ser Con las manos arriba a todos Si se la saben, pues Vamos, dice el coro Decirle que a ella la amo No sé cómo decirle que de ella es un brazo No la soltaré jamás Porque la quiero amar No sé cómo expresar Que la quiero saco, tanto, tanto, tanto yo No la soltaré jamás Para decirle que a ella la amo Disculpa si te amo en el momento La verdad es que ya no aguanto Y quiero confesarte Lo que por ti siento No te opuesto mirar Colocando a alguien Que no vale la pena Él dice que te quiere Y que te ama Pero nunca lo demuestra Él sobra la causa De que llora y todo el tiempo Ese que te miente Y no siente remordimiento Ese que por celos Siente se vuelve violento Yo cuando te tiro Mi curso se torna lento La verdad no te merece Terás mucho para él El hijo de llorando Mi padre de él Él dice que no creas Lo que le dice la gente Yo te digo que lo olvides Que no vale la pena Porque tú solo te mientes Yo te prometo curar Toda la querida Y en este de amor Sin darte puestas fantasías Le prometo presumirte Y amarte Para que me ames Como nunca mareas Como dice Que traerá el amor Ajá No sé cómo decir Que te quiero Más fuerte No me faltaré jamás Porque no quiero amar No sé cómo expresar Tú eres especial y no mereces Alguien como este hombre Tienes bonitos sentimientos Y un corazón increíble Solo quiero que me des Oportunidad de estar en tu vida Él no te supo valorar Y no te dio cuenta De que eras tan linda Lo que siento por ti Es tan grande como el universo Siempre contigo Pero tú eres más que eso Desde que te conocí la verdad Te saco de mis pensamientos Tú lo amabas Mientras me jugabas Con tus sentimientos Pero ahora estamos juntos Y solo No me mando Tú me gustas Y prometo Siempre amarte Espero que les guste Desde mis colegios De mano a los de amigos Me dicen Yo la quiero Pero Abrázame Bésame Por última vez Que después de esta noche No me volverás a ver Siént mean Siente mi cuerpo Con el tuyo Que después de esta noche Solo escucharás un puño Abrázame Bésame Por última vez Que después de esta noche No me volverás a ver Siénteme Siente mi cuerpo Con el tuyo Que después de esta noche Solo escucharás un puño Repito perdón De cada noche De que te rindo Mi alma es tapa Mi corazón está tan lleno de amor, pero mi mente está resumida y flaca Siento un sentimiento que por dentro del cuerpo me ataca Déjate llorar que mi conciencia me mata Perdóname por hacerte sufrir, por hacerte creer Las cosas que jamás tu querías, te enviamos, queremos conmigo Sentamos, abrazamos esta noche, pensamos en el pasado Cuando los dos seramos juntos ¿Recuerdas? Yo sí recuerdo, recuerdo muy bien nuestro primer beso Mi corazón agitado, te acabo en el pasado ¡Britando, brincando, brincando! ¡Op, op! ¡Op, apó! ¡Op, apó! ¡Qué van a hacer! ¡Menos arriba! ¡Ouuuuh! ¡Ya está ahí, dice! ¡Necesitas, necesitas! Para bailar la rampa te necesitas una buena muchacha Que bailar, que bailar Que una buena muchacha que baila y baila Que baila así, que baila así Brincando, brincando, brincando ¡Fuera, frito! Y dice Yo no soy marinero Yo soy capitán de los chachos en un grito ¡Ey, Dios, se mueve la fiesta! ¡Rigo, derrigo, te quita el estrés! ¡Hoy no es ayer y capullo! ¡Chu!